Los mejores en la red, los mejores en la radio, los mejores en la TV. Elcirco.net, mi combo. Gracias por el apoyo. Un besito bien grande. Sigan toda la gente que está ahí, logueada esa página. Sigan en sintonía. Sigan echando para adelante. Puerto Rico, el mundo. Gracias. Elcirco.net, los mejores.